La UAS en Santiago entrega 604 nuevos profesionales de grado y postgrado. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en su 481 aniversario celebró su investidura número 33 de grado y 26 de postgrado. El acto fue presidido por la doctora Enma Polanco, rectora de la UAS, acompañada del Consejo Universitario y el anfitrión local, Maestro José Tavares, como principales autoridades que representan la Alta Casa de Estudios. El director resaltó en su discurso los aspectos fundamentales de la institución y el importante desarrollo que se ha experimentado en las distintas áreas. Estamos cumpliendo con la propuesta de impulsar los principales ejes del quehacer universitario. En una academia donde la docencia y la investigación sean prioritarias, que logre un incremento significativo en la matrícula estudiantil, que optimice el clima laboral y esté más presente en la vida de Santiago y de la región. La rectora magnífica de la UAS, doctora Enma Polanco, destacó los logros que ha tenido la universidad en su gestión y dijo sentirse satisfecha de que el recinto Santiago continúe cumpliendo su misión primordial de formar recursos humanos calificados. Para mí es un alto honor de nuevo estar aquí, en mi ciudad corazón, en esta hermosa ciudad de Santiago de los 30 caballeros, celebrando junto a ustedes este impresionante acto de investidura en uno de los más relevantes recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros. Los graduandos que recibieron sus lauros académicos fueron 142, de los cuales 33 Magna Cum Laude y 109 Summa Cum Laude, alcanzando el más alto honor la bachiller Heidi María Gómez Muñoz, con un índice académico de 94.5 Magna Cum Laude de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el nivel de posgrado, el mayor grado académico lo obtuvo el maestrante Gerson Antonio Minier Minier, de la Maestría en Gestión de la Educación Física y Deporte, con una puntuación de 95.7. Además, fue entregado el reconocimiento a Minabel Hasbun, al estudiante también miembro del Consejo Directivo del Recinto, Virgen Chávez. La graduanda de grado Heidi Gómez Muñoz, al expresarse en nombre de los egresados de su nivel, solicitó a los profesionales a ser competentes, críticos, con valores y decididos a marcar un cambio, una diferencia en forma positiva. En nombre de los graduandos de posgrado, el maestrante Gerson Antonio Minier Minier agradeció a la institución los conocimientos recibidos y exhortó a los graduandos dejar un legado para mejorar la sociedad. Los profesionales fueron juramentados por la rectora, con la mayor motivación de que hagan honor a la institución que los formó. ¡Gracias!